¿Verdad que es bonita la tela? Preguntaron los dos tramposos señalando y explicando el precioso dibujo que no existía. Yo no soy tonto, pensó el hombre, y el empleo que tengo no lo suelto. Sería muy fastidioso, es preciso que nadie se dé cuenta. Y se deshizo en alabanzas de la tela que no veía y ponderó su entusiasmo por aquellos hermosos colores y aquel soberbio dibujo. Es digno de admiración, dijo al emperador. Todos los moradores de la capital hablaban de la magnífica tela, tanto que el emperador quiso verla con sus propios ojos antes de que la sacasen del telar. Seguido de una multitud de personajes escogidos entre los cuales figuraban los dos probos funcionarios de marras, se encaminó a la casa donde paraban los pícaros, los cuales continuaban tejiendo con todas sus fuerzas, aunque sin hebras ni hilados. ¿Verdad que es admirable? Preguntaron los dos honrados dignatarios. Fíjese vuestra majestad en estos colores y estos dibujos, señalaban el telar vacío, creyendo que los demás veían la tela. ¿Cómo? Pensó el emperador. Yo no veo nada. Esto es terrible. ¿Seré tan tonto? ¿Acaso no sigo para el emperador? Sería espantoso. Oh, sí, es muy bonita, dijo. Me gusta, la apruebo. Y con un gesto de agrado miraba el telar vacío. No quería confesar que no veía nada. Todos los componentes de su sequito miraban y remiraban, pero ninguno sacaba nada en el limpio. No obstante, todo era exclamar como el emperador. ¡Oh, qué bonito! Y le aconsejaron que estrenase los vestidos confeccionados con aquella tela en la procesión que debía celebrarse próximamente. Es preciosa, elegantísima, estupenda. Corrían de boca en boca y todo el mundo parecía extasiado con ella. El emperador concedió una condecoración a cada uno de los bribones para que se la prendieran en el ojal y los nombró tejedores imperiales. Durante toda la noche que precedió el día de la fiesta, los dos embaucadores estuvieron levantados con 16 lámparas encendidas para que la gente viese que trabajaban activamente en la confección de los nuevos vestidos del soberano. Simularon quitar la tela del telar, cortarla con grandes tijeras y coserla con agujas y hebra. Finalmente dijeron, ¡Por fin el vestido está listo! Llegó el emperador en compañía de sus caballeros principales y los dos truanes levantando los brazos como si sostuvieran algo, dijeron. Estos son los pantalones, ahí está la casaca. Aquí tienen el manto, las prendas son ligeras como si fuesen de telaraña. Uno creería no llevar nada sobre el cuerpo, más precisamente, esto es lo bueno de la tela. Sí, asintieron todos los cortesanos, a pesar de que no veían nada, pues nada había. ¿Quiere dignarse vuestra majestad quitarse el traje que lleva? Dijeron los dos bribones, para que podamos vestirle el nuevo telante del espejo. Quitose el emperador sus prendas y los dos simularon ponerle las diversas piezas del vestido nuevo que pretendían haber terminado poco antes. Cogiendo al emperador por la cintura, hicieron como si lo atasen algo, la cola seguramente, y el monarca, todo era dar vueltas ante el espejo. Dios, ¿y qué bien le sienta? Le va estupendamente, exclamaban todos. Vaya dibujo y vaya colores, es un traje precioso. El palio bajo el cual iría vuestra conquistad durante la procesión, aguarda ya en la calle, anunció el maestro de ceremonias. Muy bien, estoy a punto, dijo el emperador. ¿Verdad que me sienta bien? Y volvióse una vez más de cara al espejo, para que todos creyeran que veía el vestido. Las ayudas de cámara encargados de sostener la cola bajaron las manos al suelo como para levantarla, y avanzaron con la demanda de sostener algo en el aire. Por nada del mundo hubiera confesado que no veía nada, y de ese modo echó a andar el emperador bajo el magnífico palio mientras el gentío desde la calle y las ventanas decía ¡Qué preciosos son los vestidos nuevos del emperador! ¡Qué magnífica cola! ¡Qué hermoso es todo! Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que nada veía para no ser tenido por incapaz en su cargo o por estúpido. Ningún traje del monarca había tenido tanto éxito como aquel. ¡Pero si no lleva nada! exclamó de pronto un niño. ¡Dios bendito, escuchen la voz de la inocencia! dijo su padre, y todo el mundo se fue repitiendo al oído lo que acababa de decir el pequeño. ¡No lleva nada! Es un chiquillo el que dice que no lleva nada. ¡Pero si no lleva nada! gritó al fin el pueblo entero. Aquello inquietó al emperador, pues baruntaba que el pueblo tenía razón. Más pensó. ¡Hay que aguantar hasta el fin! Y siguió más antiguo que antes, y los ayudantes de cámara continuaron sosteniendo la inexistente cola.